Ahi estamos Me podría decir Calabuz si se ve bien, se escucha bien y eso porfa Que decías? Que si me podría decir si va bien el directo, please, en Twitch Ah vale Que vas a streamear? Colat Pasame el link Twitch, Shoten Shoten y ya esta Si Bueno de momento desconectado Si si, espérate A ver Si a mi me sale también aquí desconectado Hasta que no pasen el delay Claro, claro Y no se, no se, no me acuerdo cuanto delay le tengo puesto la verdad No voy a buscarlo aquí en el, en el móvil Pero es que no se en el móvil porque no se me, no se me ve tío Tío, esta muy fuerte tío el sonido, le va a bajar, le va a bajar el audio No se porque esta demasiado fuerte He bajado hoy y no se ha notado, vamos Increíble Vamos Vamos ¿Sigue si estas conectado? Ah voy, si en directo ya Ah vale No estaba atento a ello Pues aquí no me sale bien el móvil tío A ver Espérate Me pone que estas jugando al Agar Oh perdado Que no lo he Buah Espérate Fallo tío Fallo Y el título agar.io Fallo Fallo No coño Y abro el Agar Te m vollardado Espérate Espérate Que lo cambio ahora mismo Perfil Editar Eh vamos a ver si se cambia no me sale bien el móvil tío vamos a ver voy a recargar se ve, se ve vale pero quiero ver si se... vale el titulo ya esta cambiado creo ahora te digo que actualizo colat, si, reproduciendo colat vale, vale, perfecto bueno pues yo creo que vale, ahora no se si se me habrá publicado en twitter lo voy a mirar a ver eh, que dice su hermano que dice? que pasa compadre que sabio meterme si... jaja, es que era el puto amo tío jaja a ver, voy a publicar por twitter lo que pasa no se si se me ha publicado no, creo que no eh, me oyes o que? si, si, si pero te escucho un bajo hermano que? dime me oyes o no? si si tu mi nube te oímos eh, te oímos tu me escuchas o no? bueno, no me escuchas se ha salido se ha salido mándale un poke o si no no se ha desconectado se ha desconectado a ver, espérate mmmm twitter compartido Lo sentimos, hicimos algo mal Que cojones No me dejas tuitear, cabrón What the fuck Ahora, coño Ahora se ha tuiteado Ahora, ahora Pero, ¿no me escuchabas o qué? Es que se ha cortado esto, no sé por qué Ah, ni idea ¿Estás tú solo o qué? No, es que no veas, acá hay más gente en la sala Ah, sí ¿El Fairback que se ha quitado o qué? El Fairback está en AFK Que estará haciendo otras cosas O no estará, simplemente Vamos a ver Mira, paso por aquí el streaming Por si me quieres ver ¿Te acuerdas dónde es? Oye Le tengo que dar a stream, ¿no? Stream y la última que he pasado Que pone Twitch Choten Vale Ese es el director Lo que pasa es que le tendrás que quitar El sonido Porque si no No va a escuchar doble ¿Sabes? Y en verdad es que Ver este juego sin sonido Es una caca La verdad Vamos a ver ¿Quién le hay por aquí? O sea que si quieres verlo Con el sonido Y todo Lo que pasa es que Es tontería Pero bueno Te vas a tener que motear Si no Que no vas a escuchar doble Lo veo Bueno Yo voy a darle Y así Entra alguien Que entre Voy a darle nueva partida ¿Qué estás viendo tú, Carabuzz? Mira, mira Bueno, si puedes, solo Acabo de darle Ahora lo miro Es Te lo explico Un jeep de la liga australiana En el que va a coger uno el trofeo Y se cae la hostia por todo el palco Dios ¿Y qué va este juego, tío? Este juego está basado Bueno, espérate Es que va a empezar el inicio Ahora te lo digo En Rusia, las montañas norte de Ural Si no, lees En el streaming Ahora Y te enteras Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Si, aquí vamos Si, aquí vamos No, espérate Tú lees Lees Y ahora Y ahora Y te enteras Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos It was Their last stop Three weeks later In Yekaterinburg When their families Received no word Of their success The first rescue expeditions Were sent On February 25th 1959 An abandoned encampment Was found The tent Was torn down And covered with snow With all the group's Belongings left inside Further examination Revealed it was cut From inside out The surrounding footprints Indicated the crew Had fled the tent They were barefooted This suggests A frantic escape Characteristic of people Scared out of their wits Two sets of prints Led to a forested area Down the slope The rescue team Found an improvised fireplace And two bodies They were lying In but their underwear With cuts and scratches To their limbs Suggesting they had tried To climb the tree In panic What could terrify them So much The next three bodies Were found scattered A few hundred metres From the first discovery One of them Had suffered A fractured skull This despite No evidence Of a struggle It took the spring Thaw Two months later To enable the rescue team To find the rest Of the victims The last four skiers Were found buried In a thick layer Of ice and snow Their autopsies Led to even more Bizarre findings All of the bodies Had severe internal injuries Caused by an undetermined force Similar to that Of a serious car accident No external damage Nor bruises were visible Besides a tongue Ripped from one victim's mouth And a strange orange skin colour Much speculation arose From these puzzling events Such theories included Attack from the local tribesmen From an avalanche Or animals Each theory however Only served to create More questions The truth Behind this tragic course Of events Remains unexplained To this day What really happened Maybe the answer Still waits to be discovered Deep under the snow Vale Acto 1 Nailans El pájaro cabrón ¿Está mentido aquí ahora? No, está en el directo mío Vale Buah, qué bonito Qué bonito el juego, tío Se ve muy bien ¿Tú, David, me escuchas? Sí, sí, tío Que digo que... No quiero hablar porque se escucha 15 veces, tío No, coño, pero lo escucharás tú 15 veces Porque le tendrás puestas las voces del directo y todo Por eso te digo que si vas a ver el juego Que quita el sonido del streaming Porque si no lo vas a escuchar tú repetido ¿Sabes? Da igual Bueno, total Que este juego está basado en una historia real Que fueron nueve esquiadores A hacer el paso de... De... The Outlaw Se llama Ahí por Siberia O no sé dónde está Y murieron en circunstancias extrañas Entonces el juego este de lo que se trata es de ver lo que pasó Porque hoy en día no se sabe lo que pasó ¿Sabes? Encontraron a los... Encontraron a... A... A los tíos, pues... Como descuartizados Yo qué sé De una forma muy rara Y no se explican qué es lo que pasó ¿Eh? Los encontraron ahí en la mierda Sí, sí, sí Entonces, pues... Ahora mismo estoy aquí en una... Como en una zona... Una estación de tren, parece Y... No sé... Muy bien lo que tengo que hacer El juego está muy bien, tío Se ve muy bien Y la música está muy chula Esto es como... Parece Rusia, ¿no? Bueno... No soy ruso, ¿no? Usan letras Dios, compadre, no hay nadie aquí, tío El efecto de luz El efecto de luz está muy chulo, tío Eh, ¿puedo entrar por aquí? Sí, pero está todo chapado, tío No se ve... No se ve... No se ve nada, tío Pues me corre bastante bien el juego, la verdad Echa los... Los arbolitos Dios, compadre, no hay nadie por aquí, tío Esto es... Ya que gráficos, ¿no? Sí, 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 sí No, no Tienen unos gráficos muy chulos, eh Pero que... No hay nadie, tío Esto parece una estación de tren Típica de... De los pueblecitos Esto Y esto creo que es de Steam, es Indie, es de... Eh, es Indie Eh, no, no cuesta mucha pasta Creo que está a 16 euros Dios, mira todos los... Todos los cristones y todo, tío Qué chulas las casas, tío Ah, mira un coche Pero no puedo... No puedo pasar para allá, ¿no? No salta esto Solo puedo acercar la vista Qué chulo, tío Mira con los tronquitos ahí de madera para la chimenea y todo Eh Ahí hay alguien, tío Porque está la chimenea encendida Pero no, no me deja... No me deja pasar, tío Bueno, pues no sé Donde tengo que ir, ni nada Vamos a seguir por aquí Qué guapo, tío Se ven muy bien Tío Mira el personaje de... De pasa, López Estoy en directo, López Por cierto Sí, ¿de qué? ¡Colast! Bueno, si no sabes de qué es De qué va Mírate el directo Creo que te sigo en... Sí, ¿por qué? Eh, por aquí puedo... A ver... Ah, ¡Colast! Ya, 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 sí Es gratis, ¿no? No, gratis no Gratis no Es... Un free-to-play, algo así No, 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 no Qué mal, qué mal Ah, no está a 16 euros creo pero está muy chulo gráficamente es muy bonito ya te digo compadre que bien taco tío que ventisca madre mía no sé dónde tengo que ir no hay nadie no puedo hablar con nadie aquí toma lópez te vas a reír yo estoy siguiendo el caminito este dos caminos izquierda o derecha decirme izquierda o derecha hay dos caminos a la izquierda eso es un poquito el volumen como se escucha el viento dios había llegado a una novia del tren para que me que ventisca tío cada vez como como si fuera creciendo más la ventisca tío claro porque te van veniendo más en la montaña joder por aquí no puedo pasar por aquí parece que está cortado o sea que el camino de la izquierda a ver que donde aparezco en la zona este en la zona oeste en la zona norte o en la zona sur que? que donde aparezco en la zona norte en la zona sur en la zona pendiente que donde aparece el de que? en el ar que estoy mirando en el ar que estoy mirando ah en el ar? ah tienes el ar cabrón mmm te lo has comprado? mmm que perro que esta este guapo eh ya por el leitor del personaje es que merece la pena en comprarse jajaja si pero lo malo que esta en ingles tío uff me va pegando un poquito la gasilla eh mi personaje es un T-rex jajaja estoy en mitad de la mierda eh hay una ventisca aquí que de dos pares de cojones tío jajaja ostia se escucha? y te rechira a salvarte se escucha algo tío esto me esta dando mal rollo eh estar aquí solo se escucha como una madera crují o algo tío guagón pa esto y cuando son las rebajas? no lo se es que uno me ha dicho una pregunta rápida porque abres cajas cuando queda poco más de una hora para las rebajas no puedo idea ostia esto me parece un tubo de tubería de agua gas no se de que sera no puedo no puedo no puedo no puedo pasar ostia por debajo se escucha algo tío ojo que mal rollo tío ostia pues lo mismo hoy a las 7 son las rebajas lo mismo pero rebajas de que? 100? y tu eres un pringay te has gastado toda la pasta eh no tengo 60 pavos en la otra cuenta tío me estoy rayando eh se escucha algo y no se que es a ver voy a poner el volumen electrino tío como como madera que serán los pinos a ver si lo escuchais vosotros a ver si estoy lo loco ya ahora a ver un segundo que estoy escuchando que no se si son los pinos que no se si son los pinos que no se si son los pinos estoy muy bueno me voy a pegar a ver sencillos eh hay viento en los árboles pfff no se no se a eso tío hay un árbol caido aquí tío por aquí no puedo pasar no por aquí no puedo pasar dios dios ostia esto me esta dando un mal rollo tío que coño esto tío como pisada guaya que coño no se si es mi personaje mas lamentable es mujer o el hombre vienes a mi vienes a mi ah compadre pero por favor vamos estoy yo ahí en la vida real y me me pongo aquí en el setillo este me acacho y echo el mojón vamos es que te has metido por algo que tío pero 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 por favor si es que están los árboles aquí haciéndome como madre mía que mal rollo tío no paro de escuchar el puto ruido ese tío no se que es que coño se oscurece esto yo me voy de aquí mmm yo se quitarlo te enseño que? que mal rollo tío desee hacer que eso no suene calla coño me tengo que meter por aquí en serio tío vale pues si hoy son los trabajos de estilo ostia tío pero no hay otro camino en serio me tengo que meter por aquí pues cómplese por favor yo como me asuste algo he echo el mojón aquí eh ostia puta tío va, se se vean que el efecto de la luz y todo eso este es un efecto de la luz y todo eso estil ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Está en una colina? ¿Se ha hecho de noche? Eso parece. No, no, pero no. ¿Qué cojones? No, no, pero no. Tío, que yo tenía que hacer un video de las Steam sales. Guay. ¿Y esto qué es, tío? No veo nada. O sea, no sé a dónde voy. Estoy en mitad de la tormenta, tío. O de la ventica. Dios, pero es que. Voy a andar en línea recta, pero vamos, que no veo nada. Eh, ahí parece que hay algo. Sí, pues empapellarlo en Steam pone que hay... Bueno, que se quema el bloque. Hay una imagen. Ah, una listerna. A ver, espérate. Mira, hay unos esquí. Unas botas. Guay, como se escucha la tormenta, tío. Qué bien. Qué bien, eh, el sonido, tío. A ver, pulsa. Nos metemos ahí en la tiendecilla de campaña, ¿sabes? Chapa, chapa la tienda, hombre. Chapa tiendecilla, hijo de puta. Ya ves. El viaje más terrorífico que vas a hacer en tu vida es situado en una escena bonita de nieve en los montes Urales. Más terrorífico. O sea, ¿qué es de miedo el juego este? Claro. ¿Qué dices? Me mola. ¿Qué te crees que era? Yo qué sé. Si yo no... Lo vi allá que lo subió el... El Richard. Vi un poquito. Y digo, coño, este juego me mola. Y me lo bajé. Eh... Un cover... No sé qué es. No corras todo el rato. Deja que el personaje descanse. ¿Vale? También delicado, eh, tío. A ver... Un... No sé qué es la primera vez, pero... Horrible misterio detrás de... El vaso de... Sí, eh... Un incidente de patrón de... Eso sí lo sé. De Diablo. Eh, parece un tío ahí. Narado por el famoso... Sean Bean. Sí, el de Juego de Tronos. Ned Stark. Ah! Boromir. Eh... Me he enseñado el anillo. Sí, sí, sí. Boromir o Faramir, ya no me acuerdo. Bueno, es que muere... Hostia, que paranoia que tío. Mira ahí, huellas. Huellas que van para allá, tío. Que es aquello rojo, tío. Parece como... Como una antena de radio o algo. Hostia, oh. Qué luna más guapa, tío. Uy, esos tambores. Hostia, compadre, qué mal rollo, tío. Yo estoy aquí solo. En mitad de la... A ver, para saber cómo... Pulsa... ¿Cuándo? Vale. Pulsa L... Alcansa mucho. Tata, tata, tata... Con LT... Podrás fijar la vista en el objeto para verlo mejor. Oh, qué bien. Uy, coño. Ah, vale, vale. Sí, es para acercarme. Si iluminas el camino por la linterna... Estará más visible. Vale. Observa el escenario con cuidado para moverte. Mejor con la ayuda de la tecla... ¿Eh? Del mapa. Y la brújula. Tengo una brújula, tío. Los puntos recorso de edificios de acceso... Quizás lleven a lugares interesantes o atajos. Para acceder a ellos... Probablemente tendrás que esquivar obstáculos... Arras del suelo con la tecla D o saltarla. Vale. Qué bien está, ha hecho los... Los... Ah, no me he salido de nombre. ¿Cómo saco la linterna, tío? He sacado la brújula. Pero yo creo que es la linterna. Vale, vale. La linterna al cuadrado. Y el círculo, ¿a qué me agacho? ¿Y este? ¡Oh! Saco el mapa. Qué bien. ¡Uh, qué bonito! Vale, ¿dónde estoy, tío? Vale, esto se supone que es aquí, ¿no? Se supone que estoy aquí. ¿Qué es la...? Va, compadre. Yo nunca he dado expedición ni estas mierdas. Yo cojo un mapa y no sé dónde estoy, tío. Compadre, qué paranoia del juego, tío. Vale, vamos a ver. ¿Para dónde tengo que ir? Un nombre... No, esto no lo entiendo. ¿Por qué le pongo un nombre a mi personaje y el juego le pone el nombre que dé la gana? Vamos a ver. A ver si me sitúo yo en el mapa, tío. ¿Para dónde tengo que ir? Vale, a ver. Antes allí me había aparecido un tío. Vale, pero... Quita, quita el mapa este. La linterna no se me gastará, ¿no? Ya es lo que me faltaba. Vamos a apagarla por ese caso, ahora mismo. No hace falta. Vale. Vale, pues si tengo que ir para allá... Vamos a ir para el otro lado. En dirección contraria. Coño, investigad, investigad un poquito. Ahora, la mía, como me salga un Yeti o un Ossapolat de estos, compadre, me he hecho la... Aquí es hermoso un jefe, eh. Tenemos que subir, tenemos que subir y... ¡Eh, aquello! Coño, parece una montaña iluminada, tío. Vamos para allá. Tenemos que ir fiesta allí o algo. Pues aquí bien hechos están los efectos de tormenta, del viento, todo, tío, todo. La luna está increíble, tío. Guapísimo. Pues yo estoy en el Ark y la verdad es que mola, ¿sabes? Esto dirá el trote. Es que el personaje va al trote, ¿sabes? Sí, pues ya me gustaría a mí que este fuera al trote también, cabrón. Ah, mira, ahí, claro, coño, pulsando, tío. ¡Eh! Estoy escuchando algo, tío. Parece como... ¿Un plástico o algo? ¡Que me pudo! Parece como un plástico, tío. ¿Me escucho? ¿Por aquí? Oye, David, ¿estás por ahí? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es esto? Pulsa... Ah, vale, un... Hostia. Vale, ¿cómo acercaba esto? ¿No? ¿Qué viene? Vale, luce misteriosa. Joder, compadre. Me tengo que hablar de poco, ¿ah? A ver, luce misteriosa. O sea, sobre el comodromo, comodromo, esbo... esbobotni. Joder. Los dos... No sé si, no sé si. La noche del 4 al 5 de julio. Estos tipos dijeron que vieron una esfera brillante naranja que atravesó el cielo de la ciudad. En varias ocasiones que se desmovía de forma caótica y cambiaba la dirección al vuelo de forma instantánea. Al final se detuvo y se desapareció. ¿Qué cojones? Yo creo... ¿Qué? Creo. Me he botado cada vez. Creo que tendrías que mirar el caldo. O sea, la historia esa que te tengo. Sí, sí, estuve escuchando, escúchame, estuve escuchando ayer un programa que hizo Iker Jiménez. Sobre el caso este del paso de Diasloch. Y era eso. Era que los montañeros parecieron muertos. No se sabe por qué todavía. Ah, vale, vale, vale. Claro, entonces... Fueron muertos con marcas que no... Sí, sí, sí. De forma muy extraña. Le hicieron la autopsia y todo eso y no había signos de violencia ni tenía moratones ni nada. Entonces, pues... Vale, el comandante Iker... Vale. Un profesional de la aviación confirmó lo siguiente. Es imposible que ninguno de los objetos voladores que conocemos se pueda mover así. La mitad del personal del comódromo han respondido a nuestras preguntas de forma firme y concisa. Ellos mismos se han desvinculado del suceso tras informar que no hubo ningún tipo de actividad en la zona y que no se llevó a capo ningún ensayo. O sea, como si hubiera OVNI, ¿no? Algo de eso. Hubo... Hubo algo extraño, tío. Que paranoia, tío. Oye, ¿me oye el boss? Sí, sí, sí. Estaba ahí tocado ya. No, porque se me había saltado esto. ¿Cómo? Ah, mira. Se me había quitado esto. Vale, vale. Mira, aquí he encontrado la nota. O sea, que estoy aquí. ¿Qué es donde he encontrado la nota? La nota estaba... Ahí. Allá abajo. O sea, sí. ¿Qué? ¿Más para arriba? Bah, esto es enorme, tío. Vale, la tienda de campaña está aquí abajo. Vale. Pero más para arriba no puedo subir, tío. Hostia. Pero yo quería que escribías con la I. Y a la I silbas. Vale, por aquí no puedo subir. Voy para que la linternilla vayamos a que... Llamemos la atención a algún bicho enorme. No, por aquí no hay nada. ¿Oye? ¿Para no me oyes? Sí, sí, dime. Dime. No se puede salir. No voy a... Hostia. Ah, por aquí se puede salir. No, no. Sí, sí, sí. Puedo... Uy. Coño, que me he quedado encajado aquí, tío. No, no puedo... No puedo hacer nada. No, aquí no tengo... Por lo menos encontrará una huevecilla aquí. Vale. No puedo subir por aquí, tío. Tío, no sé dónde estoy, tío. Vamos a sacar mapita. Tío, si es que... Tenías que ir por donde te había dejado las huellas, el pavo. Ya, ya. Ya, es que estoy investigando un poquito la zona. Pero... Yo creo que voy a volver ahí, porque ahora mismo estoy muy perdido, tío. Es que esto puede ser interminable. Ya. Pues venga, vamos a ir para allá. Y apoya. Aquí está la brújula, coño. Vale, estaban ahí en los monolitos esos, parece. ¿Qué forma más extraña tiene eso, tío? Los Manuelitos. Manuelitos, sí. A ver, yo quiero ir a la tienda de campaña. Cuando llegué a la tienda de campaña, ya sé ubicarme. Por ahí. Mira, por ahí. Mira. ¿Sabes dónde ha salido? Sí, 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 sí. Ha salido justamente, miren. Donde tienen las tres montañas, las cuatro montañas. Sí, sí. Ha salido por debajo. Sí. Tienen más para atrás. A ver, por aquí. A ver, voy a subir aquí al palo este, que hay aquí un palo. Eh, allá hay algo rojo, tío. ¿Qué coño? No, la linterna no llega allí. Y el palo este que hace aquí, tío. Parece como... Parece como un monolito o algo, tío. Hay algo escrito, pero... No he estudiado yo lengua antigua para descifrarlo. No puedo hacer nada con el palo. No puedo tirar o algo. No, no puedo hacer nada. Dios, compadre. Esto es la soledad absoluta, ¿eh? Pero absoluta. Vale, voy a ir allí a lo rojo, eso que he visto. Vamos a ver por aquí. Oye, ¿cuántas personas hay por ahí en el directo? Ahora te digo. Si están comentando algo. No... Bueno, espérate, voy a dar la pausa y lo veo. Según esto, cinco. Vamos a ver, si han comentado algo. El Zanatis, puto amo. Está por ahí, el Cerro Gaming. ¿Qué dices? Es así pájaro. Mira, está el Neyland también ahí. Eh... Venga, vamos a continuar. A ver... Dios, compadre, que montaña caí aquí, ¿no? Más extraño, tío. Hostia, ¿esto? A mí me parece como una bengala, ¿no? ¿Qué coño? Ah, mira, un papel de estos. Como el de antes. Hostia. ¡Uy! Mierda. Vale. Está hablando el tío. Sí, sí. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó, me explicó a ellos lo que el rol era en esta misión, y que todos los descubrimientos o observaciones deberían ser llevados a mi atención antes de nadie. Established prioridades, checked el equipamiento, y empezó a ir. No fue hasta el 26 de febrero, que encontré el templo que creo que belongeda a los estudiantes. Los primeros descubrimos que la gente del templo cortó su parte y, por alguna razón, trató de escapar de ella en panico. Los tracos en el nudo llevaron a un flujo un kilómetro y medio. Pero el camino fue caliente, después de 500 metros, y tuvimos que buscárselo a toda la área. Esto no fue un lugar de ningún incidencia común. Y los híversos, por todo el cuerpo, porque la atmósfera alrededor de nosotros. Estaba convencido de que algo más que solo un accidente sucedió aquí. Sí. Tengo la sensación de que algo no era natural. Algo no era natural. Algo no era natural. Pero como puede ser tan buen... Como puede ser tan buen este juego? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño? ¿Esto qué coño es, tío? Puto ton... ¿Qué coño? Creo, sí. La puta. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? A ver... Ahora podemos combinar que yo... Tiene que haber visto el inventario. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Pero esto qué coño, eh? A ver... He visto... Salía tres pavos corriendo. Uno por allí. Otro por ahí. Y otro por ahí. Sí, amarillos, tío. Eso... Eso lo vi en una imagen. Hostia, tío. Qué mal rollo. Por favor. Y las putas piedras que han pasado con ella. Qué paranoia. Creo que se me ha quedado pillado. Porque sigo viendo el libro. No, no, no. Pero qué mierda de juego es ese, López. El arte, tío. Solamente por el editor de personajes... Solo por el editor de personajes... Mereza la pena. Dios. Qué movida, tío. Qué movida. Y ahora, ¿para dónde voy, tío? Vale. A ver, hemos visto. Uno para allá. Otro para allá. Y otro para allá. Pues vamos a ir a la izquierda. Yo no. Qué mal rollo, tío. Qué ha sido eso. Qué puto mal rollo. Qué puto mal rollo. Hay como símbolos aquí en la puta nieve, tío. Escucho algo. Escucho algo, tío. Otra vez lo de antes, tío. Como una... Como una ventana, tío. O algo. O una madera moviéndose. Uff. Tío, tío. Yo creo que juegue mucho más este juego, eh. Vamos a ver. Supuestamente... El pavo ha ido por aquí. No se... Vamos, mira. Esto es los morritos estos. Vale. Entonces, ¿cómo es por aquí? Uff. Qué movida, tío. No sé si para allá o para allá. Vamos, vamos a seguir por aquí, tío. Joder, tío, qué mal rollo ese sonido, tío Voy a apagar la linternilla Por favor Como me salga algo aquí me cago, ¿eh? Hostia, tío, qué mal rollo, hostia Qué lagazo me ha dado, tío Una polla Eso se ha escuchado un pedazo de lo vaco, viejo Se está cagando Cállate, cabrón Voy a apagar la linterna, tío Y paso de que me vean los lobos aquí Y me persigan Ya, ya, estoy ahí agachaico Aquí, detrás de la maleza Míralo por el lado bueno, no puedes morir Los lobos no te pueden atacar ¿Cómo que no? ¿Tú qué sabes, cabrón? Oye, no te puede defender Con que los lobos no te pueden atacar Pero yo qué sé, yo Estaría más valiente con un palo en la mano o algo, ¿eh? Sí, 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 se escuchan lobos, se escuchan lobos, tío Se escucha un puto al lobo Joder, tío ¿En serio tengo que ir por aquí? No quiero ir por aquí ¿Quieres dejar de ahuyar, puto lobo de mierda? Dío, vamos Dios, vamos Lo vito, lo vito Lo vito, lo vito que mal rollo me está dando esto tío eh, en serio a muchos de nosotros confiamos en ti que coño eso joder es que no se donde ir tío, esto es muy grande, no se si subis para arriba no es como yo, en el ar estoy yendo exclusivamente a una cosa rara que hay en medio puede ser una persona más grande que haya por ahí ufff eh se escucha, ah mira allí hay algo, se escucha como un papel igual le voy a tener que bajar un poquito los gráficos eh a esto tío, espérate creo que si, creo que le voy a tener que bajar un poquito los gráficos porque me está petando un poquito eh lo voy a poner, a ver en vez de épico lo voy a poner todo en alto no bajo no coño en alto porque ahora en los juegos se puede elegir la calidad épico yo que se no se, en vez de elegir super high no, épico en el arque igual o el tipico extra que había antes oye tío extra oye tío extra vale ahora va un poquito mejor pero un poquito solo uff parece que coño que coño me va peo que antes tío voy a matar una tortuga, voy a matar una tortuga se me ha escapado la tortuga no me ha matado, me ha matado una tortuga esto vamos a desactivarlo eh esto es un puto lobo, cállate cabrón vamos, vamos a coger esto coño compa que te estaco tío, hay que leer aquí no coño joder mira ve ha dicho algo no alimenta a la bestia la confesión de una guardia te la guarda silencio durante años Ana N de 72 años ha decidido hablar sobre los acontecimientos de su pasado en los controlo siguiente soy una enferma terminal y no tengo nada que perder quiero que la gente sepa todo el daño que se hizo en el nombre de la ciencia Ana N describía el lugar como un centro de investigación donde supuestamente los científicos habrían llevado a cabo una serie de experimentos inhumanos con prisioneros pff, esto es lo cojones tío es una habitación especial nunca nos dejaron acercarnos estaba custodiada por soldados aunque vi como llevaban gente allí y que muchos no regresaban joder y encima todo el sonido del lobo de fondo ¿sabes? y yo aquí leyendo tan tranquilo llegué a contestar con uno de ellos le pregunté por lo que hacían allí y por qué volvían tan pocos con vida me miró aterrorizado me dijo Ana ¿alguna vez has visto la nada? un vacío enorme sin final yo estuve allí yo me he visto sobre el valle con las adores del universo he estado en el límite entre lo real y lo irreal allí hay un abismo un pozo gigante sin fondo una cueva oscura infernal y lo he sentido se me metía en la cabeza como un reloj que hace tic tac me miró desde abajo se acercó sigilosamente ahí y poco a poco empezó a entrar en mí la oscuridad pfff que mal rollo tenía esta mierda más adelante el prisionero me pidió que él pasara que pasara una carta en la que rogaba que la niña le ayudara se abrió el juego sin saber de que iba si tío ahora mismo voy a ciegas totalmente verdad eso es lo guapo tío de los juegos eso está bien claro como cuando jueves a la play 1 y en realidad no había mucha utilidad de que iba el juego se suponía que tenía que darse la prensa pero me había dicho antes que era de miedo y dije que era de miedo si tío no sabía que era de miedo pero la carta de su precio aún hoy no se lo puedo pasar en cualquier caso seguro que ocultarían todo el asunto le pedimos un comentario a los supervisores que tuvo Ana en la unidad penitenciaria vladimir kronsky vladimir vladimir comandante de la unidad negó rotundamente que esos acontecimientos hubieran tenido lugar también nos informó en un breve mensaje que Ana había sido guardia pero que nunca habían trabajado en dicho centro simplemente porque no existía nos envió el informe laboral de Ana para demostrar que en la década de 40 y 50 ella había trabajado en la prisión de suca suca noca también conocida como objeto como objeto especial número 110 dejó de trabajar en la institución debido a problemas mentales en el mensaje ajuntaba una copia de su historia clínica y un certificado médico pues bueno dios que no me aparezca nada tío pues ahora no sé a donde tengo que ir tío yo estoy viendo un rayo verde en serio te lo digo eh no sé donde tengo que ir vale estoy aquí estoy aquí que encontré la nota no sé que sé dónde tienes que ir tienes que ir a buscar el laboral calla coño no sé que sé dónde tienes que ir no sé si estoy aquí estoy mirando para el no sé yo no me entiendo las brújulas esta tío donde coño está el norte tío que es la parte roja o la parte negra la parte roja al norte para jugar este juego que tienes que hacer un curso de expedición o que polla que se mueva pero es que sabes lo gracioso que cuando giro se mueve las dos claro claro porque una es norte y otra es sur ya no te jode tu cocho de grillito eres cabrón no te jode no te jode bueno yo que sé compa yo voy a seguir por aquí sabes pero apagando la luz se va si vamos como que los costos más hay que usar mucha brújula este es un puto mal rollo tío y dios que lo he matado ufff lo he matado como algo y si mató el lobaco con pae ahí aullando eh no me aparezca mientras no me aparezca nada tío ya pueden los sonidos ahí pasa lo que quieran una hora para rebajarse ufff dios compa que mal rollo tío mira si tiene que ser grande el mapa este del arc que hay en palo y no he visto a nadie ahí hay un palo ah que es online además el palo este parece que lo han rajado o algo eh eso quiero pensar que son cortes de alguna navajilla o algo piensan mal y lo sabe y lo sabe dios que he visto un camino que no me ha dado muy buena sensación eh no voy a ir por el camino si no puedo morir pero vamos a ver quien te ha dicho a ti que... no tuve a mi caso te ha dicho a ti que no puedo morir te lo estoy diciendo ahora que te calles ¿estás jugando tú o yo? ¿estás jugando tú o yo? hostia compa aquí hay un precipiciaco viejo de dos pares de cojones a ver si lo ponen barato a ver si lo ponen barato en esta rebaja tío osea esto jugarlo a alta hora de la madrugada con tu apagado y los cascos a tope te digo yo que un pello se te escapa eh un pedo se te escapa jajaja que guay tío si te metes en el agua no vas a poder salir me soba la polla yo lo que quiero es que no me salgan aquí tío dime que puedo subir por aquí no, no puedo a cago en dios me está doliendo la brecha de la ceja tío y no me ha dolido desde que me di el golpe hasta ahora te mueves eres de efecto retardado eh poder? parece ser en dos semanas que me estará encasquillando un pelo o algo por aquí no puedo pasar tío por aquí no puedo pasar 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 porque te mueres calla cabrón que no que no puedes morir ya y dale tómate la polla me acabo de reventar que mal está hecha el agua tío que mal está hecha el agua tío no estoy en una estoy en una fucking cueva tío yo no voy a morir antes de llegar a una puta costa allá del gasil del agua tío y esto que es esto que es porque hay aquí agua liquida hombre hombre si ves si no es liquida extrañate calla coño que toca huevos no lo pez cabrón no parece esto es más oscuro que el copón tío es que se entró el agua tío para la linterna lo pago a ti mía si 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 la linterna la tengo puesta pero no puedo no puedo subir aquí tío me quieres saltar cabrón una polla yo me voy de aquí de la cueva pero echando a hostias tío que son idacos más raros vieo que puta que escalofrimado joder dios le está borrando el juego tú 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 me acaba de entrar un escalofriaco de dos parades como coño tío vaya drama monta solo para ganar viewers eh que te calles cabrón tienes que jugar todo este juego al final tienes que suscribir y todo tú no es coña eh esto se está muy mal da muy mal rollo tío yo me voy de la cueva a esta compadre le follan la cueva tío que le follan a la puta cueva me voy encima todo no podía pasar osea que no sepa que pollas pintan la cueva ahí no sepa que pollas pintan la cueva ahí tío no sepa que pollas pintan la cueva ahí tío es que esto te han sacado no coño es que he visto una huella tío y es la mía jajajajaja o es que hay mal rollo bueno yo creo que yo te lo puedo decir piensa que no puedes morir eh pero vamos a ver explícame explícame dame un razonamiento Por el que tu dices Que no se puede morir en este juego Porque vamos Que si no voy corriendo a todas partes ¿Sabes? A ver Escucha ¿Puedes defenderte? Eh Ahora mismo no Porque no tengo ningún palo ni nada Pues entonces no puedes morir Ya está Pero puedo correr Pero no puedes morir Hasta lo que tu digas No me ha convencido mucho ¿Me vas a dar pedo hasta con nadie? Si no hay nadie Si no he visto a nadie ¿Has visto? Por eso no puedes morir Joder tío Que estoy más pesado Ah coño mira No puedes morir hermano No puedes morir Mira aquí Aquí están los monolitos tío Los del principio Yo me lo he pasado Yo me lo he pasado Y no puedes morir Si claro Tu te lo has pasado claro Los cojones Mira como sudo ahora Yo me lo he pasado hermano No puedes morir A mi caso Ya ya Claro que si hombre Mira ahí están los monolitos Del principio O sea que voy a ir A la tienda de campaña ¿Otra vez? No no puede ser posible Si 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 Están aquí Están aquí los monolitos Estos de los huevos Voy a ir a la tienda de campaña A guardar Digo Es que no se como se guarda aquí Que no se como se guarda Pues voy a ir A la hoguera Voy a ir a la hoguera Pero check point Pero si ¿Has visto lo enorme que es esto tío? Claro pues No lo se Dando un rodeo El personaje es inutil Chote Yo creo que tengo una cosa ¿No puedes pesar el personaje Y cuando el que lo lleves Es tú? No pero que no salta el tío Un leve saltito Para subir un escaloncillo Aquella luz hermano A ver ¿Tú saltarías el número En ese momento? Mira intenta ir a la luz Aquella hermano La roja Si Pues anda Pues no está lejos La de esa roja Pues no está lejos Que no puedo guardar ¿Cómo un coño guardo? Mira me dan opciones o algo Que no No hay nada ¿Se ha guardado automático? Ah pues puede ser Pues puede ser Si que se ha guardado automático Bueno de todas formas Espérate Espérate Vamos a ir Vamos a ir a A lo rojo Calla coño Ahora vamos a ir más rápido Porque ya como no nos ha salido nada Pues no creo que no salga ahora Ahí buena Buena hermano Bueno Ahora para que me salga algo Oye ya me cago No Pero a lo rojo A lo rojo De donde estaba La bola esta Que me ha salido Donde Han desaparecido Los tres pavos Voy a ir Aquí O sea Por donde he ido Pero Me voy a tirar Por el camino Que había para abajo Que ese que me daba Muy mal rollo Que no he ido Al final Vamos a ir por aquí Hombre A ver En un juego de miedo El sistema El rollo Es por ahí Otra vez se cansa Cabrón Da tres pasos seguidos Y es como yo Tío Venga campeón Con tu cuadra Me vamos a descansar Un poquito Que es que este Se cansa ¿Sabes? Tío Es que Es que Nada más Nada más El sitio Donde estoy Ya da mal rollo Tío La ambientación Es la leche Sí, sí, sí No está muy conseguida A diferente Tú Pero No sé si habéis visto Lo de la cueva Los sonidos que había En la cueva Tío Pero vamos Es que salió por patas Pero En cuanto escucho La sonida Con eso Vuelve a la cueva De una polla No, es verdad Es que no podía No podía hacer nada En la cueva A ti Sí, sí Ahora dice que no puede hacer nada Mentira Mira Antes Antes he ido Por ahí iremos luego Si acaso Bueno, es verdad Es que no sé Si tiene salida eso Ahora vamos a ir para allá Creo que Aquí no hay salida No 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 puedo subir Si puedo subir Si puedo Si puedo No puedo No Es gilipollas Tío No 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 Pero no 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 puedo subir Ni de coña No Por aquí está tronando Que va Que va Por aquí no es Por aquí no es No Por aquí no se sube No Ah es por donde Por donde había dicho Yo de ahí ¿Qué significa Spoil? ¿Eh? ¿Qué significa Spoil? Spoiler Spoiler No, no Spoiler Es que Por ejemplo Si coges una caca Que cagas tú Y el inventario Te pone Spoiler En 50 minutos No hay puta idea O sea que en 50 minutos Se te va a tomar Por culo Del inventario Eso Eso pone que es literal Spoil Estropear No hay puta Joder Tío Qué pena No hay puta Que me ha mirado Por culo Tico No hay puta Joder Ya estoy perdido Otra vez Tío ¿Para dónde Coño Había tirado Yo antes? Creo que por aquí A ver Una puta Brújula De mierda Que no sirve Para nada Yo aquí No me entero De nada Que no sabes Leerla Vamos a ir por aquí Hostia Por aquí No me suena Dónde me venía Ah bueno Pero es que Que polla No es que No Hostia Hostia Ahí se veía algo Ahí hay como otra Como otra Pero no puedo subir Tío Tío Es inútil ¿Qué subís cabrón? Es que allí hay algo Es que no hay un mapa Y todo Te quejarás Allí hay algo Tío Pero no sé No sé cómo llegar allí No Espérate Vámonos No mal que no se ha quejado Coño Un elefante Se le pasa aquí Es un mamut Voy a pasar un elefante Que no tiene pelo Se le habrá caído Será A los becios Un mamut sin pelo Será el elefante Sin pelo Ser mamut Sin pelo Que vienen Que vienen Que vienen Que menos mamut A ver A ver Yo tenía que ir Para Me acuerdo yo Que era un sitio Que había como una bajada Muy chunga Muy chunga ¿Qué te vas a conar tú? Calla coño Por aquí Por aquí creo Ah aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El palo El palo El palo De las marcas Vale 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 Choten alegrate Él es el top 1 En España Borrando cola Y el top 3 Del mundo Vale Puto amo Madre mía Pab Puto amo Puto amo Vale Atacarle a un bicho Que ataca por la cola Es mala idea Hombre Muy inteligente Nos haré Lope A un bicho Que ataca por la cola No lo sé Y a lo rojo Eso que había visto Pero creo que es por aquí Pero por ahí ¿Por donde has entrado? Por ahí más abajo No, no, no Antes había ido Por el otro lado Estaba el palo Ahí también Sí, pero había ido Por el otro lado Hostia Que sustaco Me da con la roca Tío Pensaba que era un lobo Sí Está bien No hay ni pez Ni ahí Qué va tío No hay nada Tío Nada, nada Oye ¿Qué? ¿Sabéis cómo son las pelotas de golf? ¿Las qué? Las pelotas de golf De golf Sí Bueno, pues se están cayendo Pelotas de granizo Tengo la mitad de una pelotas de golf Tengo la mitad de una pelotas de golf ¿Cómo te vives tú, tío? Tengo la bocete, tío ¿Y estás granizando ahí, colega? Madre mía, tío Se ha oído, se ha oído Mira, mira Aquí en Madrid esta mañana Estaba lloviendo Que flipa Estaba Pero cayendo una Exagerada ¿Qué está la obra, eh? Esta ch... Sí, eh... Lo escucha Oye, pues ponte el juego ya Y lo vive, eh No sé dónde cojones Estoy yendo, tío A ver, mira Ahora ya como que ha parado Ahora ya está lloviendo Darle... Darle una pintilla a alguno Yo tengo ni puta idea Mira, aquí hay otro palo Con símbolos de estos raros Joder, me voy a granizar justamente Cuando me acerco a la ventana Para poner el micro Por ahí arriba no puede ser ¡Ey, me cago en la puta, compadre! ¿Qué ha pasado? Joder, que he visto un... ¡Ey! ¡Cago en la... ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Hola! Pues sí, puede morir Puede morir ¡Qué cojones! Bueno, lo dejamos... ¿Puede morir? Lo dejamos por aquí ¿Has muerto, tío? Sí ¿Para ver? He muerto Dios, qué sustento, compadre Bueno, entonces confirmamos que puede morir, ¿no? Sí, sí, puede morir Me cago en tu puta madre Yo que sé, yo que sé Pero... Vamos a dejarlo por aquí Ya seguiremos en otro momento El streaming de esto Yo no lo he visto Yo creo que esta era la montaña esa que habías visto ¿Qué coño? Yo que sé, compadre, no lo sé No lo sé Lo he visto repetido Pero... Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Voy a tomarme un cafelito para despejarme Un cigar Y... Y nada Igual esta noche a lo mejor me animo y seguimos por donde lo hemos dejado Ala, despediros, guarrones Venga Hasta luego Vale, guapo